Bueno, en este momento se hacen los trabajos de instalación del nuevo transformador en el Boulevard del Estándar, atrás del Instituto 4 de Septiembre, que el día de ayer pues agarró juego, esto debido a la sobrecarga y sobrecalentamiento de las líneas que hay en este sector de la ciudad de Saba. Así es que ya se está haciendo la respectiva instalación del nuevo transformador en esta parte del Boulevard del Estándar en Saba Colón. Así es que las imágenes a través de Saba Noticias de Armando Navarro. Estamos viendo pues al momento de que la grúa hace pues los trabajos de instalación. Gracias. 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 Gracias.